Visitamos el taller aquí en la ciudad de Mar del Plata de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de accesorios de decoración y vajilla, materiales exclusivos en vidrio y también en cerámica. Allí estuvimos charlando con sus propietarias que nos cuentan sobre el trabajo que están llevando adelante, no solamente para los comercios de diferentes puntos de la ciudad, sino también para las empresas como un regalo, porque no, empresarial. Valeria, hoy interrumpimos el trabajo, estamos aquí en el taller en plena producción y me imagino que en esta época del año con mucho trabajo. Exactamente, se viene una temporada bastante fuerte, llega también lo que es el verano, nosotros trabajamos mucho con el sur del país, así que ya estamos armando los productos de la línea comercial anual y también preparando nuevas incorporaciones a nuestra línea. En nuestro último encuentro habíamos adelantado que ya estaban prontas al lanzamiento de los platos, ¿no? También con esta característica de las impresiones que ustedes le agregan. Exactamente, bueno, los platos ya están en el mercado, se pueden conseguir en varios locales de acá de Mar del Plata y del país, tuvieron muy buena aceptación, gustan mucho y recientemente también ya lanzamos un nuevo producto que son los jarros de vidrio con frases. Esto recordamos que los conseguimos en varios locales de aquí de la ciudad de Mar del Plata, también como vos hacías referencia en el resto del país, pero si una empresa en particular necesita hacer un pedido, sobre todo para esta época del año donde se hacen muchos regalos empresariales, también lo pueden hacer. Sí, nosotras trabajamos, bueno, lo que es la línea comercial y también lo que son las personalizaciones para regalos empresariales, tenemos mucha demanda tanto acá en la ciudad como en Capital Federal porque realizamos envíos, es una época donde por suerte el trabajo se incrementa y bueno, hay que aprovecharlo. Las ilustraciones no son sacadas de ningún otro lado, son generadas por usted. Exacto, tanto la línea comercial como las personalizaciones, la gente se acerca con una idea, tratamos de asesorarlos, de llevar a cabo el diseño, por ahí ya tienen una temática para lo que es una boda o para las chicas con los 15 años y bueno, y tratamos de llevar a cabo el diseño de una forma también personalizada, muchas veces incluyen el nombre, la fecha y lo bueno de eso es que es un souvenir 100% funcional, que uno lo puede seguir utilizando. Y en el caso de los regalos empresariales, si existiera la posibilidad de, o por lo menos poner el nombre de la empresa, o tal vez el logo, o hay alguna limitación respecto de los colores y los diseños. No, puede ser posible, nosotras generalmente trabajamos mucho en negro, pero también se pueden incorporar colores, sobre todo cuando son regalos empresariales o las empresas quieren incluir el logo, que generalmente tienen diversos colores, se realiza un presupuesto, si tiene mucha variación en colores, generalmente los valores incrementan un poquito, pero es posible. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tengo que venir, consultar, hacer el pedido? Porque eso lleva un proceso, me imagino. Sí, para lo que es venta mayorista, bueno, generalmente tenemos stock, pero si hay mucha demanda demora, unos 10 días hábiles más o menos. Y para lo que son personalizaciones, tanto para eventos como obsequios empresariales, un poquito más, porque se tiene que hacer una matriz nueva, y eso demora, según cantidades, entre 30 y 40 días. Por eso siempre les decimos a la gente que se acerquen con tiempo, así podemos cumplir con los plazos. ¿Hay un mínimo de objetos, digo, cuando quiero hacer algo así personalizado? Sí, para lo que son personalizaciones, trabajamos con un mínimo de 24 unidades, más que nada por una cuestión de matriz. O sea, eso estamos hablando de lo que es tazas, vasos, bueno, ahora la incorporación de los jarrones de vidrio. Sí, se incluyen todos los objetos de la línea comercial, se pueden personalizar siempre con otras ilustraciones. Pueden ser tazas, tanto en cerámica como en vidrio, tenemos gran variedad de vasos, hay botellas, mates, que es muy requerido para lo que son las bodas o los 15 años, porque se pueden entregar a un grupo familiar. Bueno, hay muchas opciones, y si alguno de los objetos que le interese al cliente no los llegamos a tener, podemos incorporarlos. Bueno, como hacías referencia al principio, que más allá de la presentación ya de los platos que nos habían anunciado, están trabajando en productos nuevos. Sí, como te contaba recientemente, tenemos los jarritos de vidrio con frases, que los lanzamos la semana pasada y la verdad que gustaron muchísimo. Y ya tenemos varios productos a lanzar que todavía no podemos, son sorpresas, pero bueno, próximamente los van a encontrar en varias tiendas del país. Bueno, chicas, felicitaciones por el trabajo que realizan. Muchas gracias a ustedes. www.pikmiweb.com.ar